El resultado es que no las vemos. ¿Dónde están? ¿Por qué no? ¿Por qué no están? Y mi tierra es así, llena de voces y belleza. Me huele a ron de mi tierra, me huele a caña, me huele a fruta madura de mi país. La brisa me trae aromas de la montaña que me perfuman la vida como un jardín, que me perfuman la vida como un jardín. Me sabe a bacalao frito, me sabe a jueyes, me sabe a un arroz con pollo bien preparado, en un fogón sobre piedras allá en el campo, escuchando los acordes de un seis chorreado, escuchando los acordes de un seis chorreado. Así es mi tierra, llena de encantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al canto. Como una perla, es como el oro, es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro. Desde una colina el sol me extiende en su manto, desbordándose de luz sobre el platanal. Y escucho lo que un pitirre dice en su canto, a un paraguas que se esconde en un flamboyán. A un paraguas que se esconde en un flamboyán. Así es mi tierra, llena de encantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo. Como una perla, es como el oro, es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro. Por el de mi cafetal, que se baña de fragancia, mi capullo de alelí donde hasta las piedras cantan. Así es mi tierra, llena de canto, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo. Mi hamaca que viene y va, meciéndose en la poesía, le dice a mi corazón que linda es la tierra mía. Así es mi tierra, llena de canto, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo. Es bella como la flor, desde el monte a la llanura, corinque en patria de amor, como ella no hay más ninguna. Así es mi tierra, llena de canto, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo. Como una perla, es como el oro, es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro. Así es mi tierra, llena de canto, desde el campo a la ciudad, desde el campo.